En Estados Unidos fueron detenidas 885 personas involucradas en la explotación de menores y 99 proxenetas. El operativo a cargo del FBI duró cerca de 72 horas y se realizó en 40 ciudades del país norteamericano. Según la Oficina Federal de Investigaciones, fueron rescatados 69 niños y niñas que eran obligados a prostituirse. La policía trabaja conjuntamente en el Centro Nacional para Menores Perdidos o Extraviados en la Identificación de los Pequeños.